3 y Corillo, gracias a toda la gente que está en mi canal de YouTube, Molusco TV, vamos camino a una exclusiva, déjame estirarme las orejas porque están un poco dobladas, esto me queda pequeño, pero nada, les va a encantar esta exclusiva, Molusco TV, gracias a toda la gente que se está suscribiendo, aquí a mi canal, de las entrevistas más esperadas, créeme, va a ser así sumado. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.